Atado no más, oh, aleluya ¿Cuántos pueden aplaudir y proclamar? ¡Yo soy libre! Y que el enemigo lo escuche, ¿eh? El Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha salvado y me ha librado Abrió la cárcel de mi vida Él vive hoy dentro de mí Las cadenas son rotas, Él levanta mi vida ¡Yo soy libre hoy! El Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha sanado y me ha librado Abrió la cárcel de mi vida Él vive hoy dentro de mí Las cadenas son rotas, Él levanta mi vida Yo soy libre hoy Él ha restaurado mi vida Puedo proclamar la libertad Tengo su gozo y tengo su paz Y su valentía está hoy en mí Y el espíritu angustiado Ahora levanta su mano y así nomás ¡No más! ¡No más! ¡No más! Porque libre soy Porque libre soy Libre soy Libre soy Ahora proclamarlo ¡No más! Algum, no más Agum, no más Sí Agum, no más Agum, no más Agum, no más Agum Agum iv Agum El Señor está sobre mí, ¿Sobre quién está? Él me ha salvado y me ha librado. Ardió la cárcel de mi vida, Él vive hoy dentro de mí. Las cadenas son rotas, Él levanta mi vida. Yo estoy libre hoy, Él ha restaurado mi vida. Puedo proclamar la libertad, ¿Dónde están las manos levantadas de los que son libres? Tengo su gozo y tengo su paz y su valentía que está hoy en mí. Y el espíritu angustiado, no, no, no más, no, no, no más, no, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más. Porque libres son, libres son, ahora con fuerza. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más. Había armigado fuerte, no más, no más, no más, no más. Somos libres, somos libres Y que lo entienda el enemigo Que lo entienda el enemigo Que lo entienda la circunstancia Que lo entienda todo sistema de error Somos libres Él nos hizo libres